Confenalco Socorro reunió un grupo de empresarios para darles a conocer todos los servicios que la Caja de Compensación ofrece, en especial el de la Agencia de Empleo. Dentro de la larga lista de servicios que presta la unidad Confenalco en Santander, y en este caso específico en la Ciudad del Socorro, está la Agencia de Empleo. Datos que se dieron a conocer en una jornada especial que la Caja de Compensación Familiar organizó con un grupo de empresarios. En este servicio lo que hacemos nosotros es ayudar a los empresarios a conseguir a esa persona que están requiriendo contratar y a su vez ayudar a la gente a conseguir empleo sin cobrarle absolutamente nada. Siempre buscando promover la vinculación y contratación de mano de obra local de gente que resida en los municipios o en los sectores donde se necesite contratar u operar esta necesidad laboral que tiene la empresa. Los convocados por Confenalco a la charla acudieron con grandes expectativas y disfrutaron de capacitaciones interesantes, a la vez que pasaron un agradable momento. Aquí tenemos varias agremiaciones, es el primer encuentro que realizamos este año de varios que esperamos poder empezar a realizar a partir de la fecha, a partir de este año 2024. Tenemos desde la Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio, Sector Comercial, Sector Privado, Turismo, tenemos empresas de diferentes sectores, alimentos y demás. El beneficio que van a tener los empresarios es que sin que nadie les cobre absolutamente nada van a recibir el apoyo y la asesoría de un grupo de profesionales que tiene la caja de compensación Confenalco Santander para ayudarlos en esos procesos de preselección y selección laboral. Básicamente lo que vamos a hacer es ayudarles a encontrar a esa persona que necesitan contratar realizando una serie de filtros a través de nuestros profesionales especialistas en temas de selección y preselección laboral. Y con esto se le va a facilitar al empresario tomar la mejor decisión al momento de quién contratar porque siempre es una decisión del empleador decidir a quién contrata. Pero en este caso van a contar con la asesoría completamente gratuita de Confenalco Santander y su agencia de empleo.